¡Hola amigos! ¿Qué tal estamos todos discutir? Ahora vamos a continuar a ver lo que nos dicen después de la parte anterior. Sigo con Javi aquí, ¿eh? Sí, sí, hola, hola. La grabamos de continuación de la otra. ¿Qué? ¿Que ha recuperado la habilidad del rayo de plasma? No me lo esperaba. Aún así, no dejes de evitar las AX. Pero puede que también se haya hecho más fuerte, ¿eh? También te queda recuperar algunas habilidades. Clave para tu supervivencia. Espera un momento, mamá. A ver, ¿qué dice? ¡Hostia, cuánto punto, tío! Tío, es la del causante. Se ha producido una explosión en la sala de Ar... Samus corre al sector 5. Por el culo de la Inco. Nah, eso estaba huevo ya. El daño causado es tremendo. Tremendo. Provocado. Vale, que sí. Joder, ¿qué pasa? Todos los días son daños, tío. O sea, nunca pasa nada bueno. ¡Hostia, pues hoy estoy enamorado! No, no, todos daños. A ver, ahora que se pare de nuevo, tío. Ya sería... Que me da un mal rollo cuando se para el ascensor, tío. ¡Oh! ¡Cómo me mola, tío! Me mola el rayo de ascensor. Digo, el rayo de plasma. El rayo del ascensor. Vamos por aquí. ¡Hostia, vamos a ir al de hielo, tío! ¡Cómo me mola! Voy a recuperar el rayo de plasma. Digo plasma. De chusma. El rayo de chusma. El de que está de moda en el mordo. El mordo. Vamos a ver qué nos dice este joputo. A ver. Las cosas se empeoran. El daño ha sido producido por una criatura que los científicos estudiaban aquí. La llamaban. ¡Hostia, no me jodas que voy a tener que enfrentarme a él! ¡Ya! ¡Toma! Aparentemente se trata de un organismo biomecánico diseñado para chupar pollas. No, con objetivos militares. Posee un poder fuera de lo común. Un poder fuera de lo común. Sí, pero yo tengo el rayo de plasma y le puedo joder la chusma, la chepa. El rayo de chusma. Tengo el rayo de chusma y le puedo joder todo. El rayo de chusma es la hostia, tío. ¿Quién no le gusta el rayo de chusma, tío? ¿La polla o no? El rayo de chusma es la hostia, mira. Mira el rayo de chusma, cómo mola. Digo, el plasma, pero... Vamos a guardar aquí, no me jodas. Imagínate que pierdo con el... Y... Tienes que hacer tu táctica. Mi táctica de... De joderlo vivo. Ahora creo que lo rompió todo, pero bueno. Ya verás. Buah, con tener el rayo este, tío, es que yo me corro, eh. Ahora creo que lo rompió todo, justo lo rompió todo, lo que había dicho. No me olvido tanto de este juego, solo que ando un poco perdido. Hombre, tanto tiempo sin jugar, ¿no crees? Sí, pero van 35.000 veces seguidos. Creo que... Esto es para ponernos a tope, ¿sabes? Tres jefes seguidos, tío. La araña, la planta... Y ahora el pesadilla, tío, Nightmare. Joder, van todos uno detrás de otro, o sea... Le gusta encularse unos a otros. Ahora este ya lo hago daño así, ya no, no lo hago daño así. Pues nada. Me jodan. Creo que esto lo hacen por el que creó el juego. Lo hizo por joder un poquito. Simplemente. Oh, no me jodas. Por esta parte no, tío. Odio esta parte. Odio mucho esta parte. Ah, pero gracias a nuestro amigo Nightmare por voy a obtener el traje antigravedad. Porque él tiene la antigravedad. O sea, todo encaja. Todo encaja como un puzzle. Un parchís, ¿qué dijo? ¿Qué cojones va a encajar con un parchís? Nada, esto, nada. Esto es después de vencerlo. Joder, spoiler. Joder, que me están quitando un montón de vida, tío. A ver, ¿recuerdas? Sí, chaval, no me di cuenta. Oh, qué guapo. Bueno, vamos a... Quédate quieto. ¿Qué? Este es el 2.0, la versión submarina o qué? La versión submarina... Ahí está, fuera del agua, no es normal. No es normal, soy un humano. Corre, no, agua no. Qué asco me da el agua, eh. Ya. Bueno, no, si no, no me lucharía en ella, pero... En los juegos. En los juegos, sí. Bueno, en los... En este juego. ¿Qué dices? Ah, no, claro que es por arriba. Era por arriba, hostia. Mira, es por ahí. Este tiene antigravedad. No. No. Un plan quedó ahí... Quedó en el aire. Ah, la gracia. Se vuelve a reconstruir otro. Tóca de los huevos, tío. Ya estamos llegando. Bien, un 6, por favor. Por si pierdo contra ese hijo de la gran... Detusta. Detusta, tío. Eso es del Pokémon. De ciudad Detusta. Bueno. Creo que hago mucho 6 por culpa de que no quiero... Que me jodan, ¿sabes? Sabéis, señores. Bueno, ya estamos llegando. Uy, aquí recupero mucha vida con estos, eh. Qué guay. Sí, recupero mucha, eh. Ahora hay que ir por aquí arriba. Joder. Me cago en la... Eh, hostia. Sube. Nunca me recibe... Ah, sí, mira que me reciba. Buenas. Me recibe bien, eh. Es muy educado. Llevan dos seguidos. Uy. No. Ah, carajo. No me pillaste en esa. Soy un pro en este juego. Déjame cargar esto. Aquí lo tenemos. A nuestro querido amigo pesadilla. Que ya vamos hablando varias partes de este. Ya. Sí, sí, sí. Era este, hijo de puta. Yo recuerdo vencerle a Luderen. ¿Es de Luderen? Sí. Este cabrón, este... Mira, ahora hay que hacer así. Porque va a empezar a activar el reactor. Ahora, ahora. Que tengo que vencerle eso. Hostia, ya está echando el semen por la gota. Yo recuerdo que con esto he perdido creo que varias veces. Yo por ahora no voy a perder nada. Que me había perdido contra Meta Ridley en el ferro mesía un montón de veces. Y cuando hice la guía, me decido si no. Ala, vamos. Vuelve para atrás. Puta. Hostia. Mierda. Joder, ¿qué le dio a este? Un ataque epiléptico. Qué feo es, eh. Ya es un moco gigante de un traje especial. Corre, 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 corre. Me va a vencer, yo creo, eh. Bueno. Es que rueda tu vida, chaval. Bueno, él tampoco está mucho mejor, pero... Bueno, vamos a bailar las alandongas los dos juntos. Venga, bailemos. Bailemos zumbas. Hostia. ¿Quién será loco que la vence? No. Dios. Nightmare, puta. Ahora. No. ¿Eh? Dale, 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 dale. ¡Fuere! Dale, 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 dale. ¡Sí! Ahora vencer la mierda de esa mocosa redonda. Que se salen siempre. Ya. Que parece que... Yo qué sé qué es. Fuera. Ah, esa es la que más mola, eh. Esto es lo más épico del juego. No, digo, comprad con los regalitis que las pusen en el lugar. Sí, estas... Estas son las facilonas. Son como las putas, facilonas. No, qué cabrón. Ese me... Ese me marchó solo, eh. Oh, uh. No. Oh, uh. Eso fue un fail mío, no pasa nada. Está gentil gravedad, ¿no? Sí. Sí. Ahora soy gravitatorio terrenal. Todo terreno. Traje todo terreno. Mira, mira qué guapo ahora el traje. Qué guapo, qué color más guapo tiene. Joder. Este juego es muy épico, eh. Oh, cómo mola. Puedo andar por donde me salga a mí de los... Cojones. Qué música épica. Esta me mola. Ves, ahora ya me gusta este juego más. Porque acabo de... Pasamos casi las peores partes del juego. En un par de partes. Joder, chaval. Vamos muy bien, eh. Yo creo. Ahora te voy a vencer a ti por... No, no puedo. Vale. Hostia, qué guapo ahora andar por el agua, ¿ves? Ya me contradisto a mí mismo. Ahora sí que mola andar por el agua. Ahora no parece agua. Ahora parece chicle. No, chicle no. Vamos a pillar... Ahora speed. Hostia, se evolucionó. Vale. Joder, cuánta vida me quitan. Ahora, ahora, a tope. Hostia, mierda. Vale, joder. Espera, que... Había una cosa por ahí arriba, un secreto. Vale. Vamos, ahora sí. Ahora va a toda velocidad. Mierda. Había una cosa que era coger velocidad de ahí. Bueno, va a tomar por culo el secreto. Qué malo. Esto no es... No es para mí. No es para el YouTube. A ver, ahora creo que coge poca velocidad. No, sí. 69 de vida, tío. Hay que tocarlo luego. Ya, ya, sí. Vale. Ahora sí. No, por qué no me puedo coger eso. Ah, necesito salto en barrena. Hostia, qué feo es ese. Hermoso. Que eres hermoso. Qué guapo es, eh. Me he enamorado. Yo también. Yo me he enamorado totalmente. Y a ver si puedo menos para él. Uno ha desactivado las puertas. Esta es la evolución de eso. Son bokemos, tío. Bueno, vamos a coger turbo ahora. Desde aquí. Turbo invención. Ahora vamos. Gracias. Muy bien, ¿no? Ah, esta es la parte más relajante del mapa. Del juego, vamos. Así. Vamos a hacer un save. Buu, ya hace falta y mucho el save. Qué relajante, ¿no? Vale. Tengo muy poca vida, eh. ¿Por dónde tenemos que ir ahora? Para abajo. Antes de nada, para abajo. Para desbloquear las puertas. Puertas, ¿cómo se dan estas puertas? Puertas rojas, ¿no? Sí. Exacto, por aquí. Un caballito de mar. Hostia, no le hago daño. Sí, que hay que hacerle daño aquí. No. Bueno, que te jodan. A tomar por culo todos. Sí, y se fue a tomar un poquito por el culo, ¿ves? A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, por aquí había un secreto. A ver dónde. Hostia, eso no rompe. No rompe. No rompe. No rompe, grande. Mi mo... Mi mo... Mi mo... Mi mo... No rompe, no rompe, lula. No, por aquí tampoco hay salida, ¿o qué? Me voy a caer en la puta, eh. Voy a gastar todas esas balas al final y... ¿Por qué no me quedan? Qué mítico. A ver, ¿dónde hay por aquí? Qué sitio más cabrón, eh. ¿Pero dónde hay que ir? No sé, recuerdo este jugado. A ver. A ver, ¿dónde tengo que ir? Putes piedres. A ver. Ah, carajo, ahí está. Yo sabía que había un coso para traspasar paredes. Sí, 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 me acuerdo. Perfecto. Ahora vamos por aquí. ¡Toma ya! ¡Sí! Esto era la última cosa en serio, ¿no? Sí. Hostia, anden ahí con los fuegos. Qué guapo, ¿no? ¿Cómo avanzamos hoy? Joder, cuántos hay ahí, pa' vida. Madre mía. No puedo hacerles nada. A ver qué hay por aquí. Bueno, tengo más vida. Así no me puedo quejar. Cuanto más vida, mejor. Nada, ahora se fusiona con el otro. Toma por culo. Y se sentía novia misiles. Tócate la polla. No, ahora sí que me matan, ¿eh? Dame algo rojo, por Dios. No, no quiero. No quieren ser... Y ya no tienes ningún tanque de los que se te hicieron. ¡Fuera! ¡Uf! Bueno, menos mal que estos son fáciles. ¡Muere, muere, muere! ¡Hostia, maté a todos! ¡Todos, todos! Sí, son las bombas del Metroid. Están ahí fuera. Joder, voy muy rápido, tío. ¡Adiós! ¡Oh, ya estoy aquí, chaval! ¡No, no, no! ¡Madre! Necesito una roja, tío. O un centro de curado. ¡Oh, tengo un centro de save! ¡Milagro! ¡Qué bonito cuando guardo, tío! Es como una salvación, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es que después no me da mucha pereza empezar de nuevo. Ah, la verdad que estos se congelaban y podías volver. Si estaba... Bueno, estaba abajo hay que congelarlos. Mira, hay que ponerlos así. Perfecto. Yo esto lo sé porque, madre mía, lo jugué mucho, te lo digo en serio. Vale, aquí es cuando se obtenían las desbloqueadas. Cuando decía, Samus, yo no te obligué a desbloquear ese. ¡Hostia, pues este sí que le hace daño cuando lo cargas! Pero es cuando lo cargas. ¡Mierda! Bueno, menos mal que guardé. No entiendo qué hay que hacer ahora aquí. Yo tampoco. Espera, a ver, a ver, espera. Yo tampoco. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Sí. Por aquí. Velocidad. Hay que tener velocidad y por eso os ponen esto. A ver, a ver. Un poco les ahí lo que miren. Vamos a ver. Hay que tener velocidad ahora y correr mucho. Y ahora ir para abajo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¡No! Uf, no se ha derretado el sentimiento. ¡Uy, Dios! Una bomba ya está. Todas para mí. Bien, me salvó esto. Y abajo cuando consigues esas cosas no te recargan. Pues no, sí, a ver. Hombre, cuando te dan enemigos sí. A ver, me descarga. No, este no. Bueno, cuando encuentro una sala de recuperación y de todo, guardamos y ya acabamos este. Es emocionante, yo creo que sí. ¡Uf, mira qué guapo! Gracias. Ya no he recordado estos masivos. Sí, estos son muy míticos. Joder, llevamos un día muy movido en Metroid, creo yo. Joder. Sí, dentro de poco, al final de poco. Ya, tío, es que madre mía. Ya vencimos a Nasmir. Joder. ¡Oh, recarga! ¡Toma! Milagro, eh, que encontráramos esto. ¡Uf, tuvimos que recuperar la leche! Perfecto. Yo vivo al límite, Javi. Se nota. Bueno, pues aquí guardamos, chicos. Hoy duró un poco menos. Bueno, menos de narices. Pero aún así estamos bastante bien. Y bueno, gracias a todos por ver. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver cuando grabaremos Javi otro. ¡Chao! Hasta la próxima.